Hola chicos, muy buenas. Bueno, bienvenido a un nuevo videotutorial donde hoy vamos a hablar sobre el conflicto que está habiendo con algunos plugins. Dentro de la escuela de la magia de los negocios por internet, algunos alumnos nos han enviado soporte que están teniendo problemas a la hora de actualizar algunos plugins. Entonces hemos hecho aquí un videotutorial para que veamos cómo se debe de hacer. Vamos a hacer varias pruebas para verlo, para que veáis cómo lo debemos hacer adecuadamente, para que veáis que no hay ningún problema. Solamente dar el tip cómo hacerlo y poco más. Debajo de este vídeo te dejo la descripción por si te quieres unir a la plataforma, al programa La Magia de los Negocios por Internet con una suscripción mínima de 17€ en la actualidad. No sabemos cuánto tiempo durará este lanzamiento de suscripción, entonces estás a tiempo todavía para hacer la suscripción de 17€. Si estás contento puedes también comprar la suscripción de por vida que son 197€. Y bueno, te da derecho a todos los vídeos que hay dentro de la plataforma, tutoriales, también todas las tutorías que hacemos personalizadas, todos los plugins, todas las plantillas y todas las herramientas que hay dentro de la plataforma. Y muy importante, te da derecho a poder ganar dinero vendiendo este programa o este curso. ¿Vale? Así que nada, solamente te digo que te suscribas a mi canal, dale a la campanilla para que no te pierdas ningún directo. Así que nada, sin más penámbulos, vamos a empezar con el videotutorial. Bien, cuando estás dentro de tu admin, dentro de tu página web de WordPress, nos vamos a bajar para abajo y vamos a pulsar en Plugin. Vamos a dar aquí en todos los plugins, todos los plugins instalados y vamos a ir paso por paso. Vamos a dar a actualizar este. Vamos a dar a actualizar este. Esto es súper importante, que esto esté siempre actualizado. Vamos a actualizar este. Vamos a actualizar este. Vamos a actualizar este y vamos a actualizar este. Vamos a hacer la prueba con estos 6 o 7. Y vamos a esperar un poquito. Voy a pausar el vídeo y ahora mismo continuamos. Perfecto. Pues mira, si os dais cuenta, mira, este se ha actualizado, se ha actualizado, se ha actualizado, se ha actualizado, se ha actualizado... Bueno, se me han actualizado todo. En caso de que tuviesen un error, vamos a imaginar por un momento que tienes un error en un plugin. Vamos a ver. Vamos a ver un plugin por aquí. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tienes un problema con este plugin. Vamos a ver un plugin por aquí. Bueno, con este plugin. Vale. Lo único que tienes que hacer es desactivar. Y si lo bajamos para abajo, lo único que tendrías que hacer ahora es activar. Pero imaginaros que contáis con eso, os sigue dando problemas. Vale. Pues lo único que tenéis que hacer es copiáis esto, lo copiamos, le vamos a dar a desactivar y le vamos a dar a borrar. Le vamos a dar a borrar y automáticamente ya estaría borrado. Lo único que tenemos que hacer es subirnos arriba, añadir uno nuevo. Vamos a buscar el plugin. Le vamos a pegar aquí el que hemos copiado. Vamos a dar a intro. Y aquí le tenemos. Le daríamos a instalar otra vez. Le daríamos a activar. Y automáticamente ya le tendríamos activado sin ningún error. Vale. Yo he estado haciendo las pruebas en otra web. Y fíjate, me ha dado error. Y digo, bueno, pues ahora me voy a meter en esta web y lo voy a hacer. Pero fíjate, ha dado la casualidad que no me ha dado ningún error. Pero solamente tienes que seguir estos pasos. Desactiva, activa. Si te sigue dando problemas, lo único que tienes que hacer es desactivar, borrar y volver a subir otra vez el plugin. Vale. Así que nada chicos. Si tenéis algún problema, solamente ponerme debajo de este vídeo el comentario. A ver si os puedo ayudar de alguna manera. Cualquier cosita, aquí tenéis en el comentario si queréis contactar conmigo. O cualquier cosita que necesitéis. Así que nada chicos. No olvidéis suscribiros a mi canal para que no os perdáis ningún directo. Así que nada chicos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.